En el video exterior ya vemos que el equilibrio limitado por perfusión es que las hemoglobinas de toda la sangre que están entrando por un capilar estén saturadas antes de que la sangre termine de pasar por el capilar. Esto es equilibrio que se alcanza antes del equilibrio ideal. Que ya vemos que el equilibrio ideal sería que todas las hemoglobinas estuvieran saturadas al final del capilar. Entonces cuando tenemos un equilibrio limitado por perfusión es que las hemoglobinas, todas las hemoglobinas, están 100% saturadas antes de que acabe el capilar. Ahora, si queremos aumentar el equilibrio, o sea, dijimos por ejemplo, en este caso el equilibrio era los .5 segundos. Cuando en un paciente que digamos que esté en el equilibrio ideal era en un segundo, si queremos aumentar el equilibrio, o sea, hacer que el equilibrio se parezca a lo que sería el equilibrio ideal, tendríamos que meter más sangre. Porque si metemos más sangre, o sea, si hacemos que más sangre pase por el capilar, entonces tenemos más hemoglobina. Y al tener más hemoglobina, pues tenemos más hemoglobinas que hay que saturar con oxígeno. Entonces no basta el .5 segundos que la sangre estaba expuesta al capilar para que se saturen las hemoglobinas, porque ahora tenemos más. Entonces al tener más sangre, tenemos más hemoglobinas, y al tener más hemoglobinas, toma más tiempo en que la sangre, o en que todas las hemoglobinas de toda esta sangre que estamos metiendo, se saturen. Entonces si queremos aumentar, si queremos, o sea, si tenemos un paciente que tiene equilibrio, equilibrio limitado por perfusión, y queremos que aumente su equilibrio, o sea, que en lugar de estar en .5 segundos, este por ejemplo en un segundo, que es el equilibrio ideal, lo que tenemos que hacer es que aumente el flujo de sangre que está entrando aquí al capilar. Nos vemos en el siguiente video.